Cuando nos referimos a que la creatina monohidrato ganó la batalla, lo decimos obviamente momentáneamente, no la guerra, la batalla, que es diferente. ¿Y por qué lo decimos? Porque se evidencia en la compra, sobre todo es en la compra, no estamos dándole la razón a nivel científico, aunque consideramos que sí la monohidrato es la más estudiada y la más investigada y por lo tanto le lleva tiempo y ventaja a la HCL. Pero la razón, siempre vamos a pensar que fue y partió de este video, de este video de Megaplex. Esta, en nuestra opinión, es la razón por la que las personas se inclinaron hacia la monohidrato. ...normal de 6 gramos de creatina monohidrato en 330 mililitros de agua para medir su pH. Creatina monohidrato. La adicionamos. Y medimos de nuevo su pH. 7.2. Veamos ahora el pH de 6 gramos de creatina HCL en 330 mililitros de agua, exactamente las mismas condiciones. Creatina HCL. Como se puede ver, el pH de la creatina con ácido clorhídrico es de 1.8, mucho más ácido que tomar vinagre. Entonces te pregunto, ¿cuál crees que produce más molestias estomacales? Bueno, ellos acá dan un argumento científico, sin embargo el análisis y la interpretación no corresponde a investigaciones y evidencia. Creemos, estamos completamente, prácticamente seguros que este video... Estos niveles de acidez no solo generan molestias estomacales... ...es el que ocasionó todo esto, porque realmente las personas no manifiestan con la HCL tener esta molestia estomacal. ...y disminuyen el rendimiento, sino que también pueden ser irritantes para tu... Mientras que la monohidrato sí, en la monohidrato sí hay algunos, arroja algunos datos en investigaciones de molestia estomacal. ¿Cómo es la disolución y absorción? Pero no a todas las personas. Por eso decimos que la creatina monohidrato, recuerden, el mejor suplemento como tal la creatina, el más estudiado, el más investigado, con evidencia de fuerza, explosividad, resistencia. O sea, cuando hacemos una serie y llegamos casi al fallo, nuestros músculos no se pueden contraer, nosotros no podemos hacer más repeticiones. Y hay un tiempo de recuperación, dejamos pasar unos segundos, ahí se hace una resíntesis del ATP, que es la energía inmediata. Para hacer esa energía se necesita fosfocreatina, y es allí donde entra la molécula de la creatina. Por eso es que es importante y va a permitir que se mejore esa recuperación del síntesis de ATP entre series. Por eso, por eso es que es tan buena la creatina. Acá tenemos esta discusión entre los dos tipos, y qué es lo que pasa. Prestemos mucha atención también, acá tenemos al equipo de ProScience, que en el momento es Farid y el Doc Wilson, hablando sobre creatina monohidrato y creatina HCL. Creemos también que un poco en respuesta es la situación. ¿Qué sucede con esto, muchachos? No, no es discutible, no es discutible. Miremos acá, acá colocamos creatina monohidrato, algunas de las principales, y tenemos creatina HCL, si se dan cuenta. Muscle Tech es el que pone la primera en búsqueda, posicionamiento, la Creator. Y acá tenemos la Platinum, esta es la monohidrato, y ellos aquí tienen la HCL, aquí tiene HCL. Estas son algunas presentaciones de creatina HCL, que dicen que requiere menor cantidad, que con 3 gramos a nivel o dosis estándar es suficiente, aunque se puede calcular de forma más exacta, dependiendo del peso de la persona. Y esta que tenemos acá es la monohidrato, con marcas excelentes como la Universal, por ejemplo, muy conocida. La Optimum Nutrition, la Muscle Tech, bueno. Ustedes deciden, muchachos, pero lo que sí les decimos es que sí se evidencia definitivamente, definitivamente se evidencia el golpe contundente, al menos en las personas que quieren comprar la monohidrato. Quieren comprar la monohidrato. Eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, like, compartir, activar notificaciones. Y nos vemos en la próxima. Recuerden, ahí en la descripción toda la información relacionada con Raging.club, la página web www.raging.club, redes sociales, la posibilidad de emprender con nosotros, la posibilidad de formarse con nosotros en el curso de nutrición. También pueden descargar el libro y muchas otras cosas más. Muchachos, nos vemos en la próxima. Raging.club, como siempre, muchachos, caballeros y señoritas, parte superior izquierda, el botón, el logo, presionalo, suscríbete. Y en la parte inferior izquierda, nuestro video recomendado de hoy.